Sí, vamos a tener que tocar este tema. Arrancamos la semana con un caso en la ciudad de La Plata que conmociona realmente por el nivel de desubicación, ignorancia y mala costumbre, culturalmente mala costumbre de esta señora. No sé si ustedes están entendiendo o yo estoy loco, pero esta señora quiere cuerear el perro. Lo llevó a una carnicería para cuerear el perro. La soga está abajo, Franco. Quiere cuerear el animal, lo quiere matar. Ella va a la carnicería a preguntar si este perro, su perro, el cual convive con ella y como ella dice, es muy buen perro, ya está entrado en edad y si se lo podían, faenar. Si se lo podían, cuerear ahí. Mire, yo le explico. Mi papá y mi abuelo son de campo. Trabajaron siempre en el barrio Hipódromo con caballos. Cuando el caballo cumple un determinado tiempo, se manda a faenar. Caballo. Claro, caballo. Bueno, pero hay... ¿Qué es faenar para usted? Explíqueme. Fainar es como la vaca. Ella va a la carnicería a preguntar si este perro, su perro, el cual convive con ella y como ella dice, es muy buen perro, ya está entrado en edad y si se lo podían, faenar. Si se lo podían, cuerear ahí. Fainar es sacarle el cuero. Fainar es, no, vos lo cuereás, le sacás la... Primero lo pelás. Primero lo pelás, sacás todo el pelaje, que yo tengo acá pelaje de cenagro que se usa para pullover. Después lo cuereás, que usás el cuero para tatizados o ese tipo de cosas. Y después la carne, los dientes para odontología y la carne para... ¿Qué le estaba pasando por la cabeza a esta señora que se defiende e incluso plantea que el perro todavía está bien? Yo solamente estaba consultando. Fue la policía, fue un representante de la municipalidad, los proteccionistas le sacaron al Toby, por suerte. Pero la pregunta es, ¿será la primera vez que se le cruza por la cabeza esto a la señora? ¿En qué país vivimos, por Dios? No, mirá, desculpe. Sacale, sacale el caño. No, no, para nada. Yo no se lo puedo. El animal lo vamos a secuestrar. No me hagan eso. No, no, estás equivocada. Yo le dije que ya estaba in...